¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al New York Times! ¡Es un superperiódico! Mira, un periódico que no tiene caricaturas no puede ser tomado en serio. En eso tienes un poquito de razón. Sí, es cierto. Pero el prestigio del New York Times es histórico, compañero. No, pues yo sí lo veo muy chafado. Ya de siglo, siglo y medio. A ver, mira, no lo discutamos nosotros. Mejor le pedimos a un experto a que nos venga a explicar. Aquí está. Leo Zuckerman. Ya llegó, ya llegó. ¡Qué nada, Daniela! Ya llegó. ¿Cómo están? Camaradas. Maestro. ¿Cómo estás creer? ¿No eres Genaro García Luna? No. No, no, no. No tengo el 006.1% de esa la pieza. Adelante, caminante. Adelante, bienvenido al habernos. Muchas gracias. Por invitarle a un habernos tan blanco. ¡Ah! Desapareces, engañan. Sí, ¿verdad? No, pero ahí estás exactamente en el filo del diablo. Tú eres el encargado del despacho del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Es el SPR. Sí. El SPR. ¿Cómo estás? Para tratar de construir la idea de que López Obrador es narco, de que las elecciones van a ser violentas. Bueno, ¿cómo ves? Uy, tenemos seis años, casi seis años, hemos tenido seis años de una confrontación político-mediática muy fuerte. Bueno, contra AMLO no son seis años. Contra AMLO desde el 94, desde el 89 en sí mismo, ¿no? Desde su primer éxodo a la Ciudad de México. Y como presidente, yo creo que pensaron que la zona de confort no se iba a mover. O sea, la gran mayoría de los medios corporativos, que son privados, pues que iban a pactar como pactaron con Fox, como pactaron con Calderón, como pactaron con Peña. Es decir, López Obrador va a ser igual que todos, ¿no? Y vimos, hemos vivido etapas terribles, terribles, de confrontaciones muy duras, en donde los principales afectados han sido los propios ciudadanos y las audiencias, ¿no? Y esos mismos medios. Es decir, con el paso de los años, después de toda esa guerra en la época del COVID, que fue terrible, 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 acusando, al presidente y al doctor Hugo López-Gatell de ser los responsables de los fallecimientos por una pandemia que afectó a todo el mundo, en fin. Fue criminalmente irresponsable. Así es. ¿Por qué en medio de una pandemia? Mostraron el cobre. Sí. Y mostraron de lo que son capaces. O sea, ese episodio de la pandemia, que por fortuna ya pasó y lo vemos como muy lejano, pero en realidad, allí es donde ellos demostraron de lo que son capaces. Y ahora que estamos viviendo en momentos preelectorales, otra vez estos mismos medios que se sienten agraviados, es decir, el método pasivo-agresivo freudiano, ¿no? O sea, yo te acuso de lo que yo hago, ¿no? Y yo soy víctima porque... La proyección. Es la proyección. ¿Qué estamos viendo? Una campaña, hasta ahora en tres momentos o en tres capítulos, para intentar sembrar la percepción de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum están vinculados con el crimen organizado. Y justo la campaña es muy reciente. Inicia días, dos días después de que la Fiscalía General de la República da a conocer en un comunicado, por cierto, atípico. La Fiscalía General de la República no hace ese tipo de comunicados, donde explica que una de las pistas que no se conocía y que no se había ventilado sobre el segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio era el agente entonces del CISEN, Gennaro García Luna. Lo cual te cambia toda la historia. Sí, claro. O sea, te cambia la historia de cómo hay una línea de continuidad entre ese personaje que trasciende los sexenios y no solamente es un sexenio calderonista. Porque ya se había hablado de un segundo tirador. Exacto. Sánchez Ortega. Jorge Antonio Sánchez Ortega. Pero no se sabía que García Luna se había trasladado allá para sacarlo de la cárcel. Acuérdense que mataron al jefe de la Policía Municipal de Tijuana, Benítez, Federico Benítez o Felipe Benítez, que era el que estaba realizando la investigación paralela, que era el que tenía la segunda bala o el segundo casquillo distinto al... Pero nos estás contando esta narrativa. Entonces, esta narrativa y viene entonces el primer golpe concertado, que en realidad es puro humo. Es decir, es el inicio de la campaña, que son los tres reportajes, el de Tim Golden en ProPublica, el de Inside Crime y el de Annabelle Hernández en su artículo de la Dolce Vele, con los mismos datos, con los mismos y hasta con las mismas expresiones. Es decir, con los mismos giros de lenguaje, lo cual te está hablando, y eso lo asumió el propio Tim Golden, de que una agencia les pasó un archivo, o sea, les filtró. Lo cual es completamente normal que cuando estás en el periodismo, alguna autoridad te filtre una investigación. Lo que no es normal es que esa autoridad que te está filtrando la información te imponga el tono, el ritmo y el día en que debes salir. Porque se publican los tres en el mismo día. Sí, porque entonces no es un reportaje. Lo que estás haciendo es una operación... Mediática, política... De propaganda y de intervencionismo, porque evidentemente se trata de la DEA y de un sector de la DEA. Pero además el reportaje no prueba nada. El reportaje, simple y sencillamente, es la no nota. En 2006 lo investigaron y el gobierno de Estados Unidos no halló indicios suficientes de presuntos vínculos con Beltrán Leiva y que le habría dado dos a tres millones de dólares. Tampoco la cifra es precisa. Y a los presuntos implicados, que es Nicolás Mollinedo y otro personaje de la Miguel Hidalgo, que estaba vinculado a Nicolás Mollinedo, de quinta en la estructura, digamos, de la campaña del 2006, de quinta importancia, lo desmienten. Y en ese momento empieza la operación hashtag. Es decir, la operación de la guerra de las redes sociodigitales, que ya Julián Macías de Pandemia Digital y las propias investigaciones de la vocería de la República han revelado que se trata de una acción concertada de cuentas pagadas. El grueso de las cuentas están fuera de México, España, Colombia, Argentina, que son las zonas de la ultraderecha, que son países donde pesa mucho la ultraderecha. ¿Y dónde está el negocio? Es decir, si antes, en el 2006, el peligro para México fue la campaña que tenían que meter en las pantallas televisivas, en este caso se trata de una campaña en una red social ya de por sí intoxicada desde que Elon Musk la adquiere, que es Twitter, y ahora X. Segundo momento de esta secuencia, el gran mercenario de Carlos Lórez de Mola aparece anunciando como el parto de los montes una revelación absolutamente ridícula, porque cualquiera que medio conozca o sepa cómo se maneja el crimen organizado en este país y en el mundo, nunca te van a aceptar que los graves, aunque sea con un... Y más si están siendo buscados, ¿no? Y si hay una recompensa o un pago de recompensa creo que de 500 mil a 5 millones de pesos por ese personaje, al que un reportero de Lore de Entrevista, que además con datos fantasiosos, porque en el 2006 los Zetas todavía eran parte del cártel del Golfo. Ese pequeño dato de incoherencia no checa. Y tratando de abrir el otro flanco, es decir, ya no solamente es el cártel de Sinaloa, sino también es el cárcel del Golfo. Y el tercer episodio es este reciente de un intento, porque fue un intento, la verdad, bastante fallido, de una corresponsal del New York Times en México para que el presidente le hiciera la tarea. O sea, como reporteros sabemos muy bien y cuando no tienes los datos duros, sustentados, ni las evidencias sólidas, pues te estás buscando un declarante que sea el que te las acredite. Que es peor que estos tres de Tim Golden y... Va sobre lo mismo porque las tres primeras preguntas tienen que ver con el 2006. Y luego, la gran revelación es que un tercer confidente de otro confidente presuntamente cercano al presidente López Obrador cuenta que en el 2018 el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa histórico, dio dinero. Pero no hay evidencias, no hay nada. No hay nada. Lo que sí hay evidencias es que tenemos unos universos paralelos, que vamos a ver, y un grupo de comercial, así que no se vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Hoy, en Universos Paralelos, presentamos de no es el universo al revés. Los físicos cuánticos nos reconfirman con datos duros que México vive en universos paralelos, simultáneos e inversos, es decir, que vive en el universo al revés. En el universo al revés, las marchas ciudadanas y patrióticas son convocadas por juniors millonarios que fundan organizaciones patrocinadas con dinero de Washington. En el universo al revés, dos partidos políticos, el PRI y el PAN, encabezan un movimiento que se deslinda públicamente de los partidos políticos. Y en este movimiento, nuevo y apartidista, todos, todos los candidatos plurinominales son militantes del PRI y el PAN. En el universo al revés, para los mejores periodistas, la verdad es irrelevante y lo que importa es que un sector de la opinión se trague sus mentiras. Acá, los periodistas más corruptos les dicen chayoteros a los que jamás han recibido un soborno. En el universo al revés, los grandes medios repiten una y otra vez las acusaciones falsas y silencian la información bien documentada. En el universo al revés, los que en su momento censuraron y reprimieron y que hoy hablan con toda libertad en todos los medios y se manifiestan con todas las garantías en donde quieren, hoy denuncian que vivimos la peor de las dictaduras. En el universo al revés, el PRI y el PAN, que se perpetuaron en el poder mediante el fraude electoral, son los verdaderos defensores de la democracia. Y Lorenzo Córdoba, que no quiso ver los fraudes del PRIAN, es un respetable ciudadano independiente. En el universo al revés, Felipe Calderón, que puso la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, es inocente y el narcopresidente es López Obrador. En el universo al revés, los bots son reales y la gente no existe. En el universo al revés, la señora que encabeza a mexicanos contra la corrupción recibió, gracias a sus palancas, una pensión millonaria que no le correspondía. En el universo al revés, las operaciones psicológicas dominan los medios y se esperan deepfakes, guerra sucia con inteligencia artificial y guerra judicial. En el universo al derecho, sí hay una operación psicológica y esta consiste en que la oposición mexicana se proyecta psicológicamente, es decir, que proyecta sus vicios y perversiones en sus adversarios para después decir que todos son iguales. Y si todos son iguales, mejor vota por ellos. En el mundo al derecho, creemos que la campaña electoral debe tratar de proyectos y de los grandes problemas nacionales y no debe centrarse en narrativas escandalosas fundadas en acusaciones falsas y mentirosas que son típicas del universo al revés. Y seguimos aquí, ni más ni menos que con Genaro Villamil haciendo un recuento de una narrativa infodémica que nos están implantando. A ver, Genaro, lo que nos estás contando es que hay efectivamente a partir de las revelaciones sobre el segundo tirador se desencadenan toda una serie de hechos que lo que nos permiten constituir una narrativa muy armada. empieza con tres reportajes que se publican al mismo tiempo, prácticamente a la misma hora, al mismo día, que no dicen nada, pero que acusan a López Obrador de tener vínculos con el narco. Sigue, yo agregaría una cosa, sigue con un artículo publicado por Jorge Castañeda en el que dice que no pueden decir que no, que Andrés es narco, pero tampoco pueden decir que no. Sigue con los hashtags. Y Raimundo Riva Palacio diciendo, la verdad ya es irrelevante. Es irrelevante. Que es por otra causa, pero esa frase es reveladora. Sigue con los hashtags, con una campaña de hashtags que llegó a millones y millones de hashtags. 170 millones de seguros. 170 millones de seguros. Hashtags que se ha rastreado, que están ligados a un organismo de ultraderecha que se llama Atlas Networks. Continúa con un reportaje de pésima calidad, totalmente insustancial, de Loret de Mola en latinos, de los montajes en latinos. Y continúa con el reportaje del New York Times que tampoco tiene absolutamente ninguna sustancia. ¿Qué sigue? Porque nos dicen que es posible que advierten dentro de esta narrativa que puede haber violencia en las próximas elecciones. Están desesperados porque el tema es muy claro. Va a empezar formalmente la campaña en marzo. Vamos a vivir los tres meses más intensos de guerra mediática. Esto apenas empieza. Esto apenas es el comienzo, a ver si pegaba. Mi impresión es que esto ya lo tenían preparado como para ahí de abril. Por el tipo de manera en que te das cuenta cómo están manejando los tiempos y las fuentes. Es decir, esto lo vienen trabajando por lo menos desde octubre, que es cuando se supo que la Fiscalía General estaba en litigio con el juez que liberó a una persona que tenía el testimonio del segundo tirador del caso Colosio. Entonces tú dices que lo iban a sacar por el de abril y tuvieron que adelantarse. 23 de marzo son los 30 años del asesinato de Colosio. Es decir, y va a ser un tema, aunque los periodistas no quieran o aunque a su hijo le genere mucho conflicto personal, entendible, pero es un crimen de Estado que modificó el rumbo del país. Punto. El rumbo de ese grupo político y la violencia. Y siempre hay que recordarle al mexicano, que el mexicano no es tonto, lo sabe, pero hay que recordarlo. La principal violencia en este país está generada siempre en las élites políticas, en las cúpulas políticas. Es el crimen político el que ha desatado en este país las grandes oleadas de violencia. Así es. No es un grupo de gente pobre o es... O sea, la guerrilla en este país desde el ZLN es una guerrilla bastante pacífica y bastante civilizada que su principal disputa no es con las armas, sino con la comunicación. Lo curioso es que copian esto y ahora la derecha está queriendo hacer de la comunicación su principal arma política y no han podido. Lo del New York Times es un... La verdad es que es un gran tropiezo. Porque lo que hace López Obrador es quemarles la nota. O sea, con una maestría... De hecho, tuvieron que adelantarla porque López Obrador la... No, porque además, a final de cuentas, él estaba cumpliendo con la condición que le puso la reportera, que tenía que responderle así, psofacto. Claro, ella no les imaginó que iba a responder en una conferencia. No, porque era a las 5 de la tarde del día anterior y él contestó hasta el otro día en la mañana. Pero la nota sale... Bueno, digamos, el entuerto de reportaje, porque ya el reportaje se les mató. Sí. Y se los mató porque dice el vocero de la Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Biden... Nada. Contundente y tajantemente les mata la nota. No hay ninguna investigación y ninguna evidencia en relación con lo que está publicando la universidad es de la campaña del 2018, ni de la anterior, del 2006. Sí, niega totalmente, porque ella en su carta afirma que hay una investigación del gobierno de Estados Unidos. Si hubiera periodismo en serio en esta campaña, ellos estarían investigando. Bueno, entonces, ¿dónde está la investigación de Vicente Fox en el 2000, de Felipe Calderón en el 2006 y de Enrique Peña Nieto en el 2012? Para que entonces seamos justos si la DEA solo ha investigado a Enrique Peña Nieto o investigó a todos. No, a los presidentes. Exacto. O sea, está sesgadísimo. Y qué bueno que mencionas a Jorge Caceñeda, porque evidentemente la mano que mecía la cuna en este trasiego de filtraciones y de acceso a puentes muy especiales, pues es Jorge Caceñeda. Es Jorge, Jorge. Casi, casi lo está confesando en ese texto de Nexos. Casi, casi está diciendo, no importa que no haya sustancia, lo importante es que hay sospecha. Exacto. Sí, claro, es increíble. Oye, pero tú dices que a partir de la investigación, bueno, lo que dice la Fiscalía sobre el papel de García Luna en el caso Colosio podría haber provocado esto, pero también están las elecciones. ¿Es una, es otra o es las dos cosas? Yo creo que se empalmaron. Y también entra el tema de la estrategia de la oposición. Es decir, evidentemente la oposición está haciendo campaña no contra Claudia Sheinbaum, sino contra el presidente. Pero lo que quieren es deslegitimar la elección, ¿no? Como no, la distancia electoral es muy grande y como para anular una elección tú tienes que tener una distancia corta, lo que quieren es ensuciar el escenario, el panorama, o sea, levantar y que todo sea cuestionado. Esa es mi impresión, lo cual es muy irresponsable. No creo que, sinceramente, no creo que todos los integrantes de la oposición... ¿Y tú crees que es posible que asusen violencia, que haya violencia? La violencia en México existe. Lo que van a hacer es sobredimensionarla, engrandecerla. Estamos viendo este episodio de Guerrero, donde cuatro noticieros simultáneos, de Televisa, de Imagen, de Hechos, tuvieron la misma historia sobre Chilpancingo. ¡Qué casualidad! O sea, son tan buenos reporteros. Ah, pero nadie hace un reportaje de Salvatierra, Guanajuato, o de la violencia que vive cotidianamente Guanajuato. Es decir, no hay criterio periodístico, es criterio de golpeteo político. Yo pregunto dos cosas. Yo sí creo que son estrategias que se están usando en todo el planeta, que son las estrategias que se usaron contra Cristina Kirchner, contra Correa, contra Maduro, contra Lula, ¿contra quién? Petro, contra Petro, contra Pedro Castillo. ¿Por qué no usarlas en México? Pero estas estrategias yo sí creo que están muy estructuradas, traen línea, etcétera. Y eso es lo que saben hacer, es lo que acostumbran a hacer, es lo de hoy. La receta. Es la receta. Es muy clara. Están aplicando una receta. Así es. Y yo sí preveo en esto el uso de inteligencia artificial y la judicialización de los procesos. Así es. ¿Es previsible? Absolutamente. La inteligencia artificial es lo más riesgoso de este momento, porque hay un texto de Noam Chomsky que me pareció maravilloso. Para empezar, porque no es inteligencia. Sí, claro. Es un plagio de softwares. Eso se trata la llamada inteligencia artificial, el chat GPT o no sé cómo se llame. Y lo que hace es, eso sí viola datos personales, datos de la personalidad, biométricos. Eso no ofende a nuestros queridos reporteros del extranjero. Claro. O sea, eso sí no ofende que aparezca un teléfono de la oficina de una corresponsal. Es decir, es la maña. Es decir, estamos con... Nos quieren meter a un discurso de nimiedades cuando el problema es mucho más grave, porque estamos viviendo una guerra electoral mediático digital en donde a lo que están apostando es alterar el algoritmo y que al menos un porcentaje de la población, si no toda, pueda cambiar su moto. Tú tenías datos, hablando de datos. Tú me dijiste que tenías algunos datos, cuéntanos. ¿De la guerra sociodigital? No, 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 que traías unos datos. Ah, no, yo tengo datos que les quería también compartir de la cobertura de los medios públicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y que eso también les molesta mucho, pues ahí está Javier Milei. Javier Milei, la primera decisión que toma es anular y desaparecer a los medios públicos de Argentina, que eran un contrapeso a ese horror de medios privados encabezados por el país, que es Argentina. Es lo que quieren hacer aquí en México. Entonces, quieren responsabilizar a los medios públicos de estar sesgados, de ser propagandistas, de ser una máquina de propaganda. Yo cuando oí lo de máquina de propaganda, me imaginé a mis tres amigos del Chamuco y nosotros haciendo una máquina, haciendo propaganda. Exténciles y esas cosas. Y, por Dios, la verdadera maquinaria de propaganda está del otro lado, por favor. Es la proyección afro-indiana. Así es. O sea, ¿en qué porcentaje andan las cosas? A ver, el 70% de los medios, 80% de los medios privados, que son más de 2.500, que tienen el 80% de audiencias, según la cobertura nacional, son de derecha. Ahora, son anti-4T o anti-López Obrador. Están ligados a grupos económicos de interés. Sí. Y no son medios periodísticos. Solo existen en ese país todavía dos o tres medios dirigidos por periodistas. La Jornada, todavía Proceso y quizás Zeta, de Tijuana. Y algunos otros, ¿no? Pero, es decir, los medios periodísticos se han vuelto, o las empresas de información se han vuelto negocios. Son negocios, son negocios de la serie Succession de HBO, que ha ganado, lo refleja de una manera impresionante. Sí, pues ya vimos que tiene negocios en reclusorios, en medicinas, en hoteles, en todo. En todo, pues en las plataformas petroleras. Es decir, ¿para qué le sirve la pantalla para chantajear, para extorsionar, para presionar? Y la radio. Y la radio. Seguimos aquí, ahora en YouTube, con Genaro Villamil, Rafael Barajas, Rafael Pineda. José Hernández. Seguimos en Chamuco TV. Estamos hablando de lo que viene con esta narrativa de propaganda que se quiere imponer. El Fisgón decía que la oposición quiere usar la inteligencia artificial, a mí me parece lógico, pues si no tienen otra, pues por lo menos van a tratar de usar la artificial. Oye, Genaro. Carlos Galvez ya lo está haciendo. Pues lo anunció, pero no pasó nada. Hasta la vimos. La foto que nos presentan luego en sus páginas son hechas con inteligencia artificial. El millón del chicle es inteligencia artificial. Exactamente. El chicle es inteligencia artificial. Pero pegó. Y no sé en dónde, ¿no? Oye, Genaro, ustedes en SPR tienen una iniciativa ya desde hace mucho tiempo que es lo de infodemia. Así es. Que tienen que ver mucho con esto, porque como nos dijiste al principio, desde que empezó el sexenio ha habido una campaña de desinformación, de manipulación y de mentiras, de noticias falsas. Y ustedes sí han tratado de combatir esto. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que nosotros hemos tenido frente a ese tsunami, pues es una balsita. Ya ahí anda, ¿no? Bueno, surgió precisamente en la pandemia, justo a raíz de una invitación que me hace el presidente a estar en la conferencia matutina para hablar de la proliferación de las mentiras que se estaban dando en redes digitales donde decían que la gente no se vacunara, que las vacunas generaban que fueras comunista, que fuera cubano. Que te inyectaban un chip. Que te inyectaban un chip, que te volvías chino. En fin, todas esas tarugadas. Que dijeron, no le hagan caso a López Gatell. Y además había toda una campaña para responsabilizar al... Nada más y nada menos que al titular y al responsable de la conducción de la pandemia. O sea, era un llamado a un golpe civil, la verdad. Lo que pasa es que ya no lo hemos visto así, pero con el tiempo uno analiza. Este fue el primer intento de golpe. Sí, claro. Golpe blando. Ahí nosotros planteamos, porque la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, había planteado que más grave que la epidemia en sí mismo del coronavirus era la epidemia de desinformación. Y de ahí agarramos el término de infodemia para hacer un contrapeso a lo que se estaba haciendo y una curaduría. Y lo que hemos visto es que, si bien bajó toda esa infodemia relacionada con salud, ha crecido muchísimo la infodemia relacionada con el crimen organizado, con la inteligencia artificial, hay por lo menos ocho videos que andan circulando ahí donde alteran las palabras de Claudia Sheinbaum, las de Martí Batres, las del presidente. Curiosamente nunca alteran las de Xochitl Galvez, a lo mejor porque es tan inteligente la inteligencia artificial que no se mete con ella. Es chistoso porque es lo mismo que ocurre con las marchas. Donde llegan provocadores es a las marchas de la gente de izquierda, nunca llegan a las marchas de la derecha, jamás. No, no, no. Ah, pero Hernán Gómez, que se atreve a preguntarles que si es un provocador. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Esa campaña ya está. Es lo que dices también. La DEA filtra la investigación, dice que la investigación del observador nunca de los otros expresidentes. Claro, porque se está orientando todo a ver cómo se puede derrumbar el capital político. Lo que pasa es que no entienden que no es el capital político solo de una persona, es el capital político de un movimiento, de una sociedad, de millones de mexicanos y por eso no entienden por qué López Obrador no ha podido caer y Alberto Fernández cayó tan fácil, entre comillas, o Pedro Castillo. La aceptación del presidente está todavía alrededor del 80%, 70%. Es una revolución pacífica lo que se está viviendo en este país y eso es lo que los trae muy molestos porque no ven que pueda revertirse. Y es una revolución de conciencias. Claro. Y eso les complica todo a todos estos sectores que hacen propaganda y que buscan implantar narrativas. Así es. Tú le implantas una narrativa fácilmente a alguien que no entiende, que no tiene conciencias, que no ve, que no tiene asideros, que no está informado. Si tienes gente informada, pues es mucho más difícil. Los medios corporativos cargan con un desprestigio. Exacto. Es lo que nunca midieron también. Parecido al que cargan los partidos políticos. Es lo que nunca midieron, que desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el desprestigio de Televisa, Teleazteca, el conglomerado de medios privados, de radio, por ejemplo, ya se había caído. Yo me acuerdo perfecto el sismo del 2017 y el episodio de Frida Sofía, de la mentira de la niña, fue así el derrumbe. Dije, aquí, este es el antecedente de lo que viene. Porque se derrumbaron. Fue el último momento que ellos pudieron haberle hecho un servicio a la sociedad y lo que hicieron fue sádico, como lo hicieron en la pandemia. Fue sádico. Y lo que están haciendo ahora, como es una revolución pacífica, entonces hay que sembrar la percepción de violencia a como dé lugar. Es también sádico. Y es muy sádico. Es muy sádico porque si cualquiera que tengamos, que salgamos a la calle, que tengamos contacto con cualquier ciudadano, percibimos claramente que hay un ambiente muy pacífico en el país. Sí. Mucho más de lo que ellos hubieran esperado. Y la violencia con frecuencia, no en todas partes, con frecuencia está focalizada en algunos estados. En algunos municipios incluso. En algunos municipios incluso, sí. O sea, el fenómeno generalizado que se vivió en este país de destrucción de las ciudades, como pasó en Ciudad Juárez, en Michoacán, en Tamaulipas, que fue horrible, los episodios de Tamaulipas o en Sinaloa, en el sexenio de Calderón, eso no lo estamos viendo ahorita. Sí, claro. Violencia y episodios de violencia existen. Por supuesto, los cárteles están ahí, pero no es este llegar de la PFP y de Genaro García Luna a arrasar gente a matarlos en caliente. O sea, el índice de letalidad era enorme. Ah, pero qué indignante es la militarización del autoritario y dictador López Obrador, ¿no? Sí, claro. La militarización de los ferrocarriles. ¿Los ferrocarriles? De los aeropuertos. Oye, pero ¿y esta balsita, que es infodemia? ¿Es suficiente? Creo que no es suficiente, pero les ha molestado mucho. ¿Qué noticias ha combatido? ¿Qué fake news ha combatido? Así que recuerden, fuertes. Sobre todo hay muchísimas... Falta mucho para poder entrar, por ejemplo, a circuitos de WhatsApp, en donde se distribuyen muchos mensajes de odio. Y básicamente trabajamos con las fuentes desabiertas. Es decir, lo que se sube a YouTube, a TikTok, que también TikTok se está volviendo una plataforma importante, interesante de monitorear por muchas cosas claros y oscuros. Y X, que insisto, desde la llegada de Elon Musk se ha vuelto el ágora de la derecha. Es el ágora de la derecha, de los insultos, de la imposibilidad de diálogo y de los histéricos o histéricas. Desde antes, ¿eh? Desde antes ya venía. Pero aquí, el algoritmo, ese es el tema, el algoritmo está privilegiando el insulto y el golpe. Y ese es el problema con la infodemia. Los algoritmos están privilegiando las mentiras porque jalan la atención. Claro. ¿Sí? Claro. Porque no es lo mismo que yo diga, es que Pepe Hernández y su larga cabellera, que eso sería, pues digamos, una mentira graciosa. Una ironía. Una ironía, exacto. A que yo diga, no, es que Pepe Hernández es un narcotraficante que está recolectando dinero del cártel de los chamucos. Entonces, yo construyo una calumnia, una difamación, eso jala la atención. Claro. Es una cosa muy perversa. Yo tengo una preocupación. Porque en esta campaña, yo creo que lo que estamos viviendo es una cosa muy peculiar. Estamos viviendo la construcción de dos formas de ver el mundo. Hay toda una campaña que está construida alrededor de mentiras. Pero yo sí creo que lo que no puede hacer la otra parte es seguir en esa dinámica. No puede mentir. Tú no contrarrestas la mentira con más mentiras. Tienes que contrarrestarla con una postura ética, con la verdad, etc. El problema es que la mentira va muy rápido y la verdad va muy lenta. Claro. Y aquí van a jugar con los tiempos. Y por el otro lado, yo sí veo... Por eso es esta campaña simultánea. Exacto. Taz, taz, taz. Así es. Yo sí veo, por otro lado, que se está tratando de construir una campaña alrededor de un gran debate nacional, que es el debate de los problemas de la nación. Las 20 reformas que propuso López Obrador, básicamente lo que buscan es hablar de los grandes problemas nacionales. Así es. Entonces, imagínate, tienes la opción de meterte en dos campañas. Una, que es esta campaña de mentiras, que está llena de odio, de desesperanza y todo esto. Y la otra, que es un debate racional, sobre los problemas nacionales. Exacto. ¿No? El tema es que no quieren entrarle a eso, sino más bien la descalifican de entrar. Es porque no tienen alternativas. No tienen propuestas alternativas. No, su propuesta es todo lo contrario. Es una distopía. Es el regreso a las lógicas neoliberales. Pero no lo van a decir así abiertamente. No, sinceramente, las únicas propuestas, y creo que está documentado, que yo le he escuchado a Xochitl Gales, aunque no sea pedido de propuestas, son mantener las pensiones universales, apoyar este asunto de unas pensiones al 100%, cambiaron de discurso, apenas se dio a conocer, y mantener los programas sociales. Eso sí lo ha dicho. Y son tres propuestas de esta etapa. Y la política de mano dura contra el crimen organizado. Que esa es una propuesta de la época de Calderón. Sí, por supuesto. Es regresar a el matalos en caliente. Sí. Que además, pero tampoco lo ha articulado. Con una mentira de decir que el abrazo no balazo significa abrazar a los delincuentes y balaciar a los jóvenes. Y dejar que maten a la gente. Porque eso es lo más difícil de la infodemia, justamente lo que acabas de decir. Esta manera de tergiversar el discurso, de tergiversar una frase, para que entonces construyas a partir de ahí algo que nunca se dijo. Y con el observador lo han hecho mil veces. La ley, ahora resulta que la ley es la ley. Así es. Ahí tienen sus masacres y me río. Los detentes. Todo es una manipulación. Todo lo que sea. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que nunca se esperaron enfrentarse a un líder social y político que tenga tanta cancha en la calle y que la gente lo siga tanto. Y tanta popularidad. Y no es una popularidad al estilo populista, como ellos siempre descalifican. No, es una popularidad que tiene que ver con la empatía social, con la capacidad de darse a entender y de que la gente lo que está escuchando lo está viviendo. Sí, con la credibilidad. Y pasa por una reflexión. Claro. Y pasa también por una cosa muy curiosa. Andrés, hablando de vacunas, yo creo que Andrés fue vacunado contra este infodemia un poquito en el 2005, 2006, cuando le hacen la campaña, cuando le hacen el intento de desacuerdo. Que fue... Hijo, yo creo que este es peor. Este es peor. Y los escándalos se desacuerdo. Este es peor. Este es peor. Pero eso te pasa también con los virus. De repente te lanzan un virus que te hace mucho daño. Ah, con los bitles. Luego hay otros virus más agresivos. Bueno, esos también. ¿Cuánta gente ve en la mañanera? Yo calculo que unas 10 millones de personas. Si tú sumas, a ver, te voy a hacer la cuenta. Si tú sumas los 5 millones que ven televisión abierta, completa la versión en los medios públicos que estamos hablando de Canal 11, Canal 22, Canal 14, TV mexiquense, Capital 21, más 5 o 6 medios de los estados públicos, más Radio EPN, más las estaciones de Limert que la transmiten, ahí tendrás unos 5 millones. Y como streamer, fácil unos 5 millones en vivo. Es decir, en vivo. Eso no lo tiene ni Obama. Eso lo tuvo alguna vez a cabo Zaludovsky porque no había de otra. Y la gente no le creía. Exacto. Pero además, en este momento, por eso te digo que calculo unos 10 millones, diario. Y en este momento, además, no tienen contrapeso contra eso. Y tiene la credibilidad. Tiene credibilidad con la PEPA. Y ellos pensaron que estos... Por eso, fallaron varios intentos. Incluso uno de los intentos, antes de toda esta cosa del narcopresidente, pues uno de los intentos fue el tema económico. Sí, claro. O sea, de sembrar la idea de que venía una gran crisis económica, de que nos veíamos abajo y resulta que todos los indicadores están al revés. Compren dólares. Sí, en el famoso Chumel. Oye, pero entonces, frente al desprestigio de los medios corporativos, estos se han tratado de alinear, por ejemplo, en algunos medios independientes o alternativos como Latinos, que sí ha mantenido un cierto éxito. No, Latinos, yo lo analicé ampliamente con Sabina Berman en el Largo Aliento. O sea, Latinos es un modelo muy peligroso, porque además no sabemos de dónde viene su dinero. Está en Delaware, es decir, en un paraíso fiscal. ¿Quién paga toda esa producción? No tiene retorno. Es una producción. Retorno visible. Es una producción televisiva. Claro, de mucho de la televisa. Nivel televisivo. Sí, de un nivel incluso de las producciones norteamericanas. Este, con eficacia, eso hay que admitirlo, son eficaces para dar el golpe. Este tonito de Lore de Mola tan ensayado. O sea, se han loretizado. Es decir, se han vuelto estridentes, mentirosos, gritones, histéricos, cínicos. Este, y esa loretización del discurso de los medios privados, pues ahí vemos, bueno, no voy a mencionar más ejemplos, pero ahí vemos a comunicadoras jóvenes que prometían ser grandes periodistas y se volvieron réplicas de Lore. Así es. Oye, pero fuera de Lore de Mola y Broso, todos los demás programas de Latinos no tienen el número de vistas. El noticiero, sí. El noticiero tiene un impacto porque lo han vuelto diario y eso es muy caro. Por eso, pero es el de Lore de Mola. Es el Lore de Mola. O sea, fuera de Lore de Mola y Broso, todos los demás no tienen nada de vista. O la mesita esa de análisis. No, claro, porque son los mismos meses de análisis que ves en Foro TV y son las que ves en Radio Fórmula. A mí lo que me molesta mucho, y lo puedo decir ahorita de manera franca y abierta, es que acusen a los medios públicos de que los chamucos se transmiten en el 22 y se transmiten en el 11 y de que tal programa también está en manera simultánea. Carajos, ellos hasta se invitan a sí mismos. No está Sergio Sarmiento en tercer grado y no trabaja para Ricardo Salinas Pliego. No está Denise Dresser en Televisa, en TV Azteca y en Latino. Entonces, ¿qué es lo que les molesta? Les molesta que nos coordinemos, les molesta que haya un contrapeso. Exacto, que hay un contrapeso, que hay otras voces. Y que esos medios públicos que antes eran solamente cajas registradoras de dinero, están replicando el mensaje de un político y un presidente con mucha credibilidad. De un proyecto. Y de un proyecto. De un movimiento. Oye, fíjate, hay otro factor que juega en todo esto, pienso yo. Y es el hecho de que las televisoras llegaron a ser absolutamente hegemónicas en el espectro de la opinión pública nacional y eso ya lo perdieron. Mucha gente ya no ve la televisión para nada. Así es. Las plataformas le quitaron, como Netflix, entonces le quitaron una parte del público. Del entretenimiento, así es. Sí, y los noticieros ahí ya no tienen el peso que antes tenían. Es decir, si las redes sociales le rompieron la lógica, le rompieron el negocio. Por eso se están yendo ahí. Sí. Por eso se están yendo a ese espacio. Claro. Lo que no están midiendo es que el impacto televisivo en audiencias es muy distinto al impacto en redes. Sí, claro. Que el impacto televisivo sigue siendo muy fuerte en un sector social de 35 años para arriba que define el voto. Sí. En cambio, en las redes no. O sea, tú no ganas una elección a tuitazos. No. Ni siquiera Trump ganó a tuitazos. Todo es distinto en las redes. O sea, la lógica, el comportamiento. Para empezar, no sabes si son personas. Sí. O sea, la ficción, la infodemia empieza con que tú te estás comunicando con algoritmos, no estás comunicando con personas. Claro. Entonces, es todavía más grave que el tema del rating. O sea, el rating pues sí es un cálculo de personas que están viendo un programa. Pero aquí ni siquiera sabes si son personas, ¿no? Sí. Si la foto del Monero Hernández que aparece sea el Monero Hernández o San Juan Martín. Estoy seguro que no. ¿Verdad que no? Entonces, no sé. Y lo que ellos hacen es que tú te enganches, que tú pierdas el piso porque de ahí generas distinto. Es un discurso de golpe, ¿no? Y esta parte a la que le están apostando yo creo que es dinero perdido, sinceramente. Pero intoxica mucho. Sí. Intoxica mucho el ambiente de la comunicación. Eso, intoxica mucho. Ese es el problema de la infodemia. La infodemia no es una mentira solamente, es la intoxicación. Claro. Es la desacreditación de cualquier posibilidad de conocer la verdad. O de los valores periodísticos que cualquiera que estamos en este oficio nos enseñaron es que hay que verificar y tiene que ser veraz. Y cuando uno ve el cuestionario de esta muchacha del New York Times, dice, esta niña si estudió en Princeton, ¿cómo la pasaron? Es decir, es del ABC. Vaya, ni en la Septién le dejarían de hacer. Ni en la Carlos Septién le dejarían de hacer. Oye, no, tampoco. Exacto. Sí me explico ni en la UNAM. Ni en ninguna parte. Es ya la degradación del oficio periodístico. ¿Qué es lo que se está viendo en Estados Unidos desde hace años? Y esa es también parte de la fama. En ese sentido, claramente no era un reportaje de ella, era algo que le pidieron. Era un encargo. Era un encargo. Era un encargo. Era evidente. De los editores del New York Times. Pero hay una cosa que es muy interesante. Pues nunca lo va a decir ella. Hay una cosa muy interesante. Es decir, esa pieza periodística no tenía ningún oficio. Es decir, era lo único importante de ese proceso, lo único que podía tener peso. Era que respondiera Andrés Manuel. Exacto, que se respondiera Andrés Manuel. Pero sí fue un acto. Es decir, no tenía ningún peso periodístico, pero sí propagandístico. Claro. Era una pieza de propaganda. No era una pieza periodística. Y así se van a seguir. ¿Qué ves tú? ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a meter... En una semana empiezan las campañas. Entonces... Exacto. Yo creo que van a meter... Ya están ensayando quizá otros modelos, ¿no? Se pueden meter con la salud también. O sea, la salud nunca la van a dejar como un tema infodémico porque ahí hay miles de millones de pesos afectados. Y de ahí está Latinos. O sea, Latinos es el resultado de seis o siete políticos y sus hijos que están vinculados con empresas armacéuticas que perdieron 100 mil millones de pesos al año. Se lo ha dicho López Obrador y es lo que estoy tratando de confirmar. Pero están así. Es muy claro. Entonces, yo creo que el tema de salud, que eso sí le pega a la población por la huella todavía de la pandemia, lo van a intentar. Por supuesto que lo van a intentar, ¿no? Y esto de lo del narcopresidente y la violencia lo van a seguir empujando, empujando y exprimiendo. Pero no tienen un solo hecho. Es decir, ni siquiera tienen el espectáculo de los videoescándalos. O sea, nos acordamos, eso fue hace 20 años. ¿Ya 20 años? 20 años, sí. Marzo de 2004. Hace 20 años ellos... ¡Hace 20 años! Y yo me acuerdo del impacto de ver a René Bejarano recibiendo el dinero. Las ligas. Las ligas, o sea, ahí no había manera de borrar esa imagen o de Gustavo Ponce, ¿no? Es decir, era la industria televigiénica. La industria televigiénica. Aquí es pura... Es nada. Es humo. Es pura nada, es humo. Es absolutamente humo, ¿no? Porque además no tienes lógica. O sea, ¿por qué le podría interesar al candidato presidencial de 2006 recibir 3 millones de dólares, que eran 30 millones de pesos en ese entonces, del cártel de los Beltrán Leibas? Tenía 330 millones de pesos del presupuesto público, del financiamiento. Sí, claro. Entonces no hay lógica, no hay sensatez, no hay coherencia. ¿Por qué querría él ir hasta Badiraguato? Esa es la parte delirante del episodio del libro de los Taíses. De que fue a Badiraguato a ver a la mamá del Chapo mientras alguien por detrás fue a recibir el maletero de dinero. Es la parte delirante, pero tiene un asidero en una cosa que es muy clara. Que una de las narrativas de la derecha en estos años ha sido que Andrés saludó a la mamá del Chapo. Así es. Esa es la gran prueba de sus anexos con el... Eso puede que no tenga nada de malo ahí. Es decir, ahí no hay ningún delito configurado. Pero la única evidencia que tienen. Pero todo lo que... Se lo quieren volver evidenciar. Exactamente. Se lo quieren volver evidenciar. Todo lo que ocurre alrededor. Sí, sí, sí. Eso es un manejo muy perverso. Sí, es la pepita de oro que ellos creen haber encontrado, ¿no? Exacto. Cuando en realidad es un gesto humano. Humano. Y que más desde un principio lo hizo público y dijo tal cual había sucedido. Tú dices que no van contra Claudia. De muchos políticos que bien podrían ser peores que la mamá de Chapo. Tú dices que no van contra Claudia sino contra AMLO. Pero ir contra AMLO es ir contra Claudia porque es... Por supuesto porque ellos están... Entonces es la obsesión, la amblofobia que tienen desde hace muchos años y que no les ha dejado entender el proceso. Entonces ellos creen que derrumbando a López Obrador se derrumba todo así como un... El movimiento. El movimiento. Que es lo mismo que pensaban en tiempos de Madero. Así es. Matan a Madero y ya se acabó el movimiento. Mataron a Madero y fue... Lo peor. El ajo que se arruinó. Fue un... Fue un... Empieza la verdadera. Sí, claro. Ahí es donde empieza a correr sangre en serio. Y aquí ellos creen, no, hay que derrumbar. O sea, es que lo más simpático del asunto es que lo endiosan. ¿Sí? El presidencialismo y lo dictatorial que ellos le ven, en realidad es ellos los que han hecho un hiperpresidencialismo de López Obrador. El hiperpresidencialismo ya existía. Claro. Es la cultura de ellos. Simplemente lo adaptaron a este... a las peculiaridades, al estilo personal de gobernar de López Obrador. Porque hubieran querido que ese personaje, con esa fuerza política, gobernara para sus intereses y para sus necesidades. Eso es lo que les da cuenta, que alguien con esa capacidad y con ese apoyo no está sirviéndoles a ellos. Exacto. ¿Y cómo es posible que no haya salvado a Televisa si Cedillo salva a Televisa cuando llegue a Azcárraga y Fox salva a Televisa? Y Calderón salva a Televisa y a TV Azteca. Es su obligación. Que lo vean como su obligación. ¿Por qué no va a salvar Televisa? Son los Televisa. ¿Por qué no nos van a salvar? Y ahorita están con ese discurso, que ese es uno de los testimonios de la gente que entrevistó a Hernán en el Zócalo, que me dio mucha risa. Una señora que dice, yo soy una damnificada de López Obrador porque me di mi trabajo. ¿Pero por qué perdió su trabajo, señora? Porque a mí no me dieron apoyos en la pandemia, como en otros países que le dieron apoyos a las empresas. Y dices, ese es el tono ya delirante, ¿no? Creo que va a ser muy duro. Va a ser muy duro. O sea, no quiero plantearlo así como una seguridad, pero no se puede dejar a un lado el intento, la hipótesis de ciertos crímenes políticos, porque esa derecha así es. Es criminal. En otros países lo han hecho. Claro. Lo hemos vivido aquí. Aquí. En un año. En un año mataron a dos figuras políticas en un crímenes de estados muy fuertes, ¿no? Así es. Así fue. Y mira, que así es como empezó el programa. Nos empezaste hablando del asesinato de Colosio. Exacto. Exactamente. Por eso es la serpiente que se muerde la cola a veces. Así es. Ay, ay, ay. Auróboros. Pues, Genaro, muchas gracias. No, ustedes, compañeros. Muchas gracias. Tú estuviste en el Chambuco en su segunda temporada. Nos acompañaste cuando iba a empezar el sexenio. Así es, así es. Y bueno, pues, esperemos que no pasen otros seis años. ¿Cuántos temporadas tienen el Chambuco? ¿Quién sabe? No, yo ya perdí la cuenta. Ya no sé. 17. Ya tiene más temporadas que el Palacio de Hierro. Ah, sí. 17 temporadas. Santa, cachucha. Totalmente, Chambuco. Ándale. Ya vamos a hacer este credencial de la selectud. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Como bisbirige. Vamos a empezar a otorgarla. Esta es. Sí, sí, sí. Ándale. Genaro. Genaro, muchas gracias. No, al contrario. Se repita. Gracias. Cuídense mucho. Señoras y señores, otro programa para compartir. Comentar, coleccionar. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.